Hoy te he vuelto a soñar y me veo... Estamos muy contentos de tenerte aquí, Jill, y sobre todo porque cuando tú lo ves con esa pinta, dices, bueno, pues es puertorriqueño, su nombre artístico tiene una excusa, porque el dudaním viene inspirado de algo desde pequeño. Sí, realmente dudaním es un apodo, es un apodo que desde muy niño mi mamá me decía, oye, dudaním, no porque veía todo tan lindo y tan colorido y siempre estaba soñando, tan apasionado, que como dudaním significa soñador, se me quedó el apodo y yo dije, bueno, ¿qué más? Y decido hacer lo que quiero hacer en la vida, voy a llevar el apodo que tanto me... Casi como el elefantito. Me ponían de que no, ok, haces lo que te da la gana, está bien, dudaním, ok, dudaním. Óyeme. Y me quedé dudaním. La música te ha acompañado desde hace muchísimo tiempo, pero digamos que recientemente te lanzas con este tema independiente, sacando tu propia música, ¿cómo ha sido esa conversión entre toda esa historia musical que llevas durante tanto tiempo y ahora, digamos que materializarlo en todo tu ser con estas nuevas propuestas musicales y por supuesto con este sencillo de Contigo? Bueno, realmente para hacer este proyecto yo dije, ya que iba a ser mi primer proyecto, y dije, voy a darle con todas, con todas las que tengan mi alma y por eso me encargué de ir hasta el fin del universo para crearlo, recopilar una que otra persona que me acompañó en el camino y en mi crecimiento como artista para poder componerlo en una frecuencia en específico que quería hacerlo, quería hacerla en una frecuencia universal. Es que lo interesante de la canción que precisamente en este momento lo estamos viendo en el video, es una canción que no está solamente compuesta por al azar o por el tono, sino que él dentro de su historia logró, y por favor explícale un poco a los televidentes y a nosotros, cómo hay frecuencias sonoras que hacen que tu cerebro aplique otro tipo de conducta, es muy interesante. Realmente esta frecuencia la cual escogí para la canción es 432, que es una frecuencia curativa, regenerativa para el cuerpo, para el alma, te ayuda a bajar el estrés, te abre tu mente, la presión arterial, hace que tu corazón vaya de acuerdo como fue diseñado a la tierra. Y aparte de eso, buscas la manera de que la canción se visibilice yendo a una parte del planeta donde encuentras como ese tipo de sinergia. Exacto, porque yo dije, ¿cómo puedo plasmar al menos videográficamente las palabras que estoy poniendo dentro de la misma frecuencia? Eso que ahí decidí, llamé a un amigo, oye, vamos a Bolivia, y a 13.000 pies de altura casi. ¿Dónde subiste? Salar de Uyuni. Eso es bien alto. Altísimo, sí, es el salar más alto del planeta Tierra. ¡Guau! Casi 13.000 pies de altura. Ahí está, mira. ¡Qué belleza! Ahí está, esa es parte. No, donde se converge el cielo con la tierra, literalmente. Ven acá, es muy cierto lo que nos estabas comentando y algunas personas lo desconocían, y fíjate que yo había conocido mucho el tema de las frecuencias, pero nunca había conocido una canción como tal que tuviera la frecuencia. ¿Qué tan difícil fue el reto de mezclar las voces y seguir manteniendo esa frecuencia? No sé si la voz también tiene que estar con esa vibración y todo tu disco es así, o solamente la canción. Háblame un poquito por qué te nace a ti encontrar esto, porque me imagino que si lo hiciste es porque ya lo practicaste tú. Claro, claro, claro. Siempre, siempre. Yo cuando comencé con este proyecto, tenía una historia larga, corta, que fue con una planta. O sea, yo dije, si yo puedo revivir una planta que esté muerta con esas frecuencias, significa que si lo pongo en mi canción, puedo revivir esta parte, regenerar esta parte de todo el que alcanza a escucharlo. Es música para el alma. Ahora, ahora, el tema no es gratuito, porque ahí donde tú ves Gil, aparte de su don y de su talento, pone parte también de su experiencia profesional, Cata, porque él es psicólogo. Entonces, al mezclar un poco todo el tratamiento psicológico, todo tiene una razón de ser. Y por eso esta canción que se llama Contigo, realmente es muy especial. Él ha traído también la guitarra que nos gustaría antes de irnos. Primero, que le recuerde las redes sociales a la gente para que te siga, los invites a ver tu video totalmente y que nos regales unos acordes. Y en la parte final, pues, estaremos viendo gran extensión de su video llamado Contigo. ¿Te parece? Primero, ¿tú crees, por favor? ¿Perdón? ¿Las redes, por favor? Sí, bueno, síganme por Instagram, Facebook y todas las plataformas como Gil Dudanim y ahí pueden encontrar el video y el enlace para llegar a él y ahí está todo. Y ahí van a tener una canción curativa para el alma, el cuerpo y la mente. Me encanta eso. Regálanos entonces un ratito de tu canción a capela y el video es la parte final de nuestro 3 días. ¡Gracias! 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 para ganar toda parte de nuestra tele internacional de Trendeando para que nos recuerdes y para que cada vez que cantes esta canción nos llegue así telepáticamente a nosotros exactamente por favor contigo, contigo, contigo y con todos nosotros, te das cuenta que tengo todavía nos vemos por nuestra tele internacional aquí en Trendeando, adiós chao, nos vemos mañana te he vuelto a soñar y me veo contigo un recuerdo bastará